El cristiano no hace la posición del perro, no hace el 66, y hay cristianos que están descarriados 7 veces las relaciones sexuales, piensan que la sirve una prostituta, tú estás descarriado 7 veces, tú estás en la carne, tú necesitas doctrina ¿Y dónde dice eso, varón? Primero de Tesalonicenses 4.5 Primero de Tesalonicenses 4.5 4.5 Amén Lé los 4, 4 y el 5 Amén, aleluya, gloria a Dios Porque la Biblia establece que el apóstol Pablo le dijo a los corintios Haga todo decentemente y en orden Y tú vas a hacer una relación sexual con tu esposa, tipo pornografía, tú estás descarriado 7 veces Amén Tú vas a hacer una relación sexual con tu esposo, tipo pornografía, tú estás descarriado 7 veces Amén